La coordinadora Zonal 7 del EQ911, Viviana González, nos dio a conocer los resultados estadísticos del plan de contingencia del último feriado del 10 de agosto en la provincia del Oro. La coordinadora nos detalla más del tema. Las estadísticas del feriado del 11 de agosto al 14 de agosto de 2022 correspondiendo al feriado del 10 de agosto. Tenemos que en emergencias, en el año 2021 tuvimos 2.455 emergencias. Este año hemos coordinado 2012, hubo una reducción del 18%. En cuanto a seguridad ciudadana, pudimos coordinar 1.549 emergencias. En cuanto a gestión sanitaria, 225. Tránsito y movilidad, 153 emergencias. Servicios municipales, 29. Gestión de siniestros, 14. Servicios militares, 14. Este feriado tuvo bastante afluencia de personas, especialmente en las diferentes playas de la provincia, debido a que hubo más de 4.000 visitantes en diferencia del año anterior. Aún así, no se registraron llamados de emergencia desde los balnearios. En cuanto a playas y flujo de personas, tenemos que en el año 2021 visitaron los turistas en un total de 2.615 personas, mientras que este año hubo una afluencia de 4.623 personas, un aumento del 77%. En cuanto a bajo alto, hubo un aproximado de visitantes de 3.725, mientras que en Jambelí hubieron 898 personas que visitaron las playas. La coordinadora dio a conocer también los diferentes cantones donde más llamadas de emergencia hubo y nos da a conocer datos exactos. Entre los cantones donde más existieron emergencias fue Machala con 989, Pasaje con 227 emergencias, Santa Rosa con 215, Guaquillas con 169 emergencias, El Guabo con 102 emergencias, Arenillas con 72 emergencias, Piña 79 emergencias y otros cantones 169. Cabe recalcar que el plan de contingencia establecido dio buenos resultados y no hubo mayores inconvenientes. Feriados anteriores pues hemos tenido más accidentes de tránsito, gracias a Dios no hubo ningún ahogado de las personas y los turistas que visitan los balnearios de la provincia del Oro. Entonces sí, podríamos decir que fue un feriado tranquilo y con buenos resultados. Las distintas entidades de control pudieron realizar un buen trabajo puesto que los resultados hablan por sí solos, informó Carolina Díaz, Fusión Informativa.